Vamos a apagar este transmisor, se va a apagar esta televisión y este monitor, este es el que se va a apagar, apagando el transmisor, y solo va a quedar al aire la señal que tenemos a la izquierda, que es la señal digital, y que es la que vamos a ver a partir de ahora. Le quiero comentar, Grecia, que la señal de multimedios, gracias a la televisión digital terrestre, una de las grandes ventajas que da la televisión es precisamente que una señal se va a poder convertir en tres señales, de tal forma que multimedios tendrá el canal 6.1, el 6.2 y el 6.3. En el 6.1 tendremos el canal que ha operado en el EO durante los últimos años, en el 6.2 vamos a tener Milenio Televisión y en el 6.3 Multimedios Televisión. Estamos hablando de una variedad de programas de información, de programas de entretenimiento muy importantes, que van a ser muy atractivos para León y para Guanajuato, y que estamos seguros que va a ser un boom en nuestra ciudad. Estamos hablando de un momento histórico, un momento tan importante tal vez como la llegada de la televisión a color, a nuestro país, y un momento que lo registraremos y lo reportaremos a partir de hoy, a través de estos equipos, que podríamos decir que estos equipos están desahuciados, porque le quedan solo unos minutos de vida a Grecia. De hecho, desde ahí se tendría pensado incluso que esto se iba a realizar hasta el próximo 2021, pero también lo que fue la administración del expresidente de México, Felipe Calderón, se comentó que se tendría que adelantar hasta justamente este 2015, dando pie, pues precisamente que sea hasta este último 31 de diciembre para todas las ciudades, y hoy, por supuesto, aquí en el estado de Guanajuato. Se ha llegado el momento, Pablo, ya son las 12 de este apagón. Así es, o sea, son prácticas las 12, vamos a hacer, vamos a apagar el transmisor. Yo les quiero comentar que la televisión de León llegó en 1950, y este hecho es casi tan importante como la llegada de la televisión al color, y vamos a apagar en este pequeño interruptor, lo vamos a bajar, y una vez que se apague, de esta manera, la televisión analógica llegó a su fin, y como podrán ver los monitores, el del lado derecho se apagó y no volverá a encender. Este televisor no funcionará más.